Y para que te vuelvas a enamorar Tres de la mañana, bocalos y un café Fría madrugada y aquí solo otra vez Ay, 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 corazón, masoquista y sin fe Ya solo y no viene y ya no sé qué hacer La rutina duele y hace daño, no sé Ay, 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 corazón, ya no vas a volver A mis trazos que te extrañan a más No poder hoy se llenan de solas mis días sin fe Me dan ganas de gritar, no aguanto más Vivir así es morir, es morir Me dan ganas de gritar, no aguanto más El sol de gris se pinta así, no estás aquí Master Media, nuestra casa discográfica Presenta a los cinco titanes Desde la domina región de Chile Peregrinos Se ha vuelto costumbre verte en cada rincón Aún siento tus manos sosteniendo este amor Dime, amor, porque fue que todo acabó Y el sol hoy no viene y ya no sé qué hacer La rutina duele y hace daño, no sé Ay, 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 corazón, ya no vas a volver A mis brazos que te extrañan a más No poder hoy se llenan de solas mis días sin fe Me dan ganas de gritar, no aguanto más Vivir así es morir, es morir Me dan ganas de gritar, no aguanto más Gracias, el sol de gris se pinta así, no estás aquí Te agradecemos a toda la gente Del norte, centro y sur de nuestro país Porque seguimos entregando los éxitos Que a ti te gusta bailar Solo cinco titanes Me dan ganas de gritar, no aguanto más Me dan ganas de gritar, no aguanto más El sol de gris se pinta así, no estás aquí Tres de la mañana, bocado sin café Fría madrugada y aquí solo otra vez Me dan ganas de gritar, no aguanto más Llueve y está mojada la carretera Qué largo es el camino, qué larga espera Kilómetros pasando, pensando en ella Qué noche, qué silencio, si ella supiera Que estoy corriendo, pensando en ella Las luces de los coches que van pasando El ruido de camiones acelerando No hay gente por la calle y está lloviendo Los pueblos del camino, los pueblos del camino Ya están durmiendo, y yo corriendo Pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino, al final del camino Al final del camino te encontraré y aceleré Los bares a estas horas están cerrando Hoteles de la carretera buscándote Siempre esperando, un tren me cruza el paso El camino es largo y lento, es largo y lento Me comen la cabeza los pensamientos Pensando en ella, pensando en ella Sigo en ella, sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré y aceleré Pensando en ella, pensando en ella Pensando, imaginando, mi duda aumenta Me salgo de una curva sin darme cuenta Me salgo de una curva sin darme cuenta La aguja marca 140 Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré y aceleré Llueve y está mojada la carretera Y yo sintiendo celos, pensando en ella Perdido entre la duda y la neblina Me estoy quedando solo, sin gasolina Llueve y está mojada la carretera Y yo sintiendo celos de sus ojeras Llueve y está mojada la carretera No sé si está con otro, si yo supiera Llueve y está mojada la carretera Es noche y el silencio de larga espera Pensando, imaginando, mi duda aumenta No sé por qué tiemblan mis manos cada vez que hablamos Cuando nos besamos, cuando nos miramos Y se para el tiempo, me cuesta respirar No sé si te ocurre lo mismo, para ti es distinto Cuando nos besamos, cuando nos besamos Por primera vez, quiero volverlo a hacer Volver a estar en tus brazos Y sentir cerca tu respirar Mientras me acariciar Y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos Y yo solo quiero estar aquí No quiero dejar de sentir Que mis labios quieren descubrir Cada sentido dentro de ti Y seguir Y seguimos con el mismo estilo de siempre ¡Otra vez! Te acercas y me das la mano Y no disimulamos Cuando pasa gente por nuestro rincón Empiezo a estar mejor Te ríes Te ríes y cuando me besas Todo me da vueltas Es cuando despiertas Algo en mi interior Supongo que es amor Volver a estar en tus brazos Y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda Y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos Y yo solo quiero estar aquí No quiero dejar de sentir Que mis labios quieren descubrir Cada centímetro de ti Y en este mundo de los dos No existe nadie alrededor Que pueda romper nuestro amor Que se detenga este momento Que es solo mío y solo nuestro Tú no me sueltes, ámame Volver a estar en tus brazos Y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda Y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos Y yo solo quiero estar aquí No quiero dejar de sentir Que mis labios quieren descubrir Cada centímetro de ti ¡Ey titanes! ¡Peregrinos! ¡Peregrinos! ¡Del amor! Ya cuando el sol apague la noche Me vestiré, me llevaré este silencio De tu respiración, de tu amor Que se duerme mirando a otro lado Ay, de fresco quisiera Olvidarte quisiera Ojalá demasiado ¡Ah! ¡Dime por qué! ¡Dime por qué! ¡Ah! ¡Dime por qué! ¡Dime por qué! ¡Dime por qué! Unas horas conmigo Unas horas conmigo Otro instante con él Luego vuelves llorando No te quiero perder ¿Qué pasa por ti? ¿Quién eres mujer? Oye amor, ya no ríes igual Ya no vistes, ya no hablas igual No caminas, no piensas igual Ya no eres tú la mujer que yo amaba ¡Ah! ¡Dime por qué! ¡Dime por qué! ¡Dime por qué! Solo dime por qué ¡Dime por qué! ¡Dime por qué! ¡Dime por qué! Vacías las calles, despiertan conmigo Más que un gran amor, perdiste un amigo Las flores se secan Las cartas se queman Los besos se cambian Es diciembre en mi cama Sentada, has llorado Tal vez demasiado Unas horas conmigo Otro instante con él Luego vuelves llorando No te quiero perder ¿Qué pasa por ti? ¿Quién eres mujer? Oye amor, ya no ríes igual Ya no vistes, ya no hablas igual No caminas, no piensas igual Ya no eres tú la mujer que yo amaba Oye amor, tu conciencia no está Tu perfume ni tu sinceridad Tu dulzura, tu reloj, ya no está Tu dulzura, tu reloj, ya no está Ya no eres tú la mujer que yo amaba Dime por qué, dime por qué Dime por qué Solo dime por qué, dime por qué Dime por qué, dime por qué Y para que te vuelvas a enamorar Y con la misma calidad de siempre Estos son, peligros, del amor, del amor Como, 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 ¿diste? Solo cinco titanes, del amor Tres de la mañana, bócalos y un café Fría madrugada y aquí solo otra vez Ay, 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 corazón, masoquista y sin fe Quien solo hoy no viene y ya no sé qué hacer La rutina duele, hace daño, no sé Ay, 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 corazón, ya no vas a volver A mis trazos Que te extrañan a más no poder Hoy se llenan de sobras mis días sin ver Me dan ganas de gritar No aguanto más Vivir así es morir, es morir Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris se pinta así Estás aquí Más de media Nuestra casa discográfica Presenta A los cinco titanes Desde la zona de la región de Chile Peregrinos Téremos Téremos Ánimo a mi gente Se ha vuelto costumbre verte en cada rincón Aún siento tus manos sosteniendo este amor Dime amor, ¿por qué fue que todo acabó? Y el sol hoy no viene y ya no sé qué hacer La rutina duele, hace daño, lo sé Ay, 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 corazón, ya no vas a volver A mis brazos Que te extrañan a más no poder Hoy se llenan de sobras mis días sin ver Me dan ganas de gritar No aguanto más Vivir así es morir, es morir Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris se pinta así No estás aquí Te agradecemos a toda la gente Del norte, centro y sur de nuestro país Porque seguimos entregando los éxitos Que a ti te gusta bailar Solo cinco titanes Me dan ganas de gritar No aguanto más Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris se pinta así No estás aquí Tres de la mañana, bocadillo sin café Fría madrugada y aquí solo otra vez Me dan ganas de gritar No aguanto más No aguanto más Pelegrinos Me dan ganas de gritar Pelegrinos Llueve y está mojada la carretera, qué largo es el camino, qué larga espera Kilómetros pasando, pensando en ella, qué noche, qué silencio, si ella supiera Que estoy corriendo, pensando en ella, las luces de los coches que van pasando El ruido de camiones acelerando, no hay gente por la calle y está lloviendo Los pueblos del camino ya están durmiendo y yo corriendo, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote, al final del camino te encontraré y aceleré Los bares a estas horas están cerrando, hoteles de parejas siempre esperando Un tren me cruza el paso, es largo y lento, me comen la cabeza los pensamientos Pensando en ella, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote, al final del camino te encontraré y aceleré Pensando y imaginando, mi duda aumenta Me salgo de una curva, me salgo de una curva sin darme cuenta La aguja marca 140 Sigo en la carretera buscándote, al final del camino te encontraré y aceleré Llueve y está mojada la carretera Y yo sintiendo celos, pensando en ella Perdido entre la duda y la neblina Llueve y está mojada la carretera Llueve y está mojada la carretera Me estoy quedando solo, sin gasolina Llueve y está mojada la carretera No sé si está con otro, si yo supiera Llueve y está mojada la carretera Es noche y en silencio, de larga espera Pensando y imaginando, mi duda aumenta No sé por qué tiemblan mis manos cada vez que hablamos Cuando nos miramos Cuando nos miramos y se para el tiempo Me cuesta respirar No sé si te ocurre lo mismo, para ti es distinto Cuando nos besamos por primera vez Quiero volverlo a hacer Volver a estar en tus brazos Y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda Y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos Y yo solo quiero estar aquí No quiero dejar de sentir Que mis labios quieren descubrir Cada sentimiento dentro de ti Y seguimos con el mismo estilo de siempre ¡Untra vez! Te acercas y me das la mano Y no disimulamos Cuando pasa gente por nuestro rincón Empiezo a estar mejor Te ríes y cuando me besas Todo me da vueltas Es cuando despiertas Algo en mi interior Supongo que es amor Volver a estar en tus brazos Y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda Y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos Y yo solo quiero estar aquí No quiero dejar de sentir Que mis labios quieren descubrir Cada centímetro de ti Y en este mundo de los dos No existe nadie alrededor Que pueda romper nuestro amor Que se detenga este momento Que es solo mío y solo nuestro Tú no me sueltes, ámame Volver a estar en tus brazos Y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda Y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos Y yo solo quiero estar aquí Y no quiero dejar de sentir Que mis labios quieren descubrir Cada centímetro de ti ¡Ey titanes! ¡Peregrinos! ¡Peregrinos! ¡Del amor! Ya cuando el sol apague la noche Me vestiré, me llevaré este silencio De tu respiración, de tu amor Que se duerme mirando a otro lado Ay, de fresco quisiera olvidarte Quisiera, ojalá demasiado ¡Ah! ¡Dime por qué! 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 Unas horas conmigo Otro instante con él Luego vuelves llorando No te quiero perder ¿Qué pasa por ti? ¿Quién eres mujer? Oye amor, ya no ríes igual Ya no vistes, ya no hablas igual No caminas, no piensas igual Ya no eres tú la mujer que yo amaba ¡Ah! ¡Dime por qué! ¡Dime por qué! ¡Ah! ¡Solo dime por qué! ¡Dime por qué! ¡Dime por qué! Las flores se secan, las cartas se queman, los besos se cambian Estoy siempre en mi cama, sentada, has llorado, tal vez demasiado Unas horas conmigo, otro instante con él, luego vuelves llorando, no te quiero perder ¿Qué pasa por ti? ¿Quién eres mujer? Oye amor, ya no ríes igual, ya no vistes, ya no hablas igual No caminas, no piensas igual, ya no eres tú la mujer que yo amaba Oye amor, tu conciencia no está, tu perfume ni tu sinceridad Tu dulzura, tu reloj, ya no está, ya no eres tú la mujer que yo amaba Dime por qué, dime por qué Solo dime por qué, dime por qué 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.